Y me voy de presumido, que todo mundo me cuenta, el relojito nunca se para Cuando va por la calle, la gente lo que rumora Ahí viene el presumido, el relojito nunca se para Ahí viene el presumido, el relojito nunca se para Ahí ven que no se le para, ahí ven que no se le para Ahí ven que no se le para Su relojito también Ahí ven que no se le para, ahí ven que no se le para Ahí ven que no se le para Su relojito también Yo tengo muchos regalos, muchos de los que he tenido Pero lo que me gusta, el relojito no se le para Lo regalo, lo sobra, y me voy de presumido Que todo mundo le cuenta, el relojito nunca se para Cuando va por la calle, la gente lo que rumora Ahí viene el presumido, el relojito nunca se para Ahí viene el presumido, el relojito nunca se para Ahí ven que no se le para Ahí ven que no se le para Ahí ven que no se le para Su relojito también Ahí ven que no se le para Ahí ven que no se le para Ahí ven que no se le para Su relojito también 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 Yo tengo muchos regalos, muchas novedades que yo he tenido Pero es lo que más me gusta, el relojito que me ha quedado Me lo regaló, resabra y me vuelve presumido Y a todo el mundo le cuenta que el relojito nunca se para Cuando va por la calle, adiante lo que rumora Me viene ese presumido que se para Ay, ven que no se le para, ay, ven que no se le para Ay, ven que no se le para, su relojito tan fino Ay, ven que no se le para, ay, ven que no se le para Su relojito tan fino De mí en la ventana Yo soy tu fiel amor, tu curador Yo soy el que te pasa por la noche Yo soy el que te dice siempre ver Cuando olvido tu defecto, tu sabidura Tu alegría, tu hermosura, que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Si me dices que ya todo va a terminar Yo buscaré en dulces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Yo soy el que te pasa por la noche Yo soy el que te canta en tu barco Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy tu fiel amor, tu durador Yo soy el que te pasa por la noche Yo soy el que te dice siempre ver Nunca olvido tu defecto, tu ternura Tu alegría, tu hermosura, que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Si me dices que ya todo te olvidar Yo buscaré en dulces las estrellas Y trae la ley en su hermano Se olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te perdieron muerto Sabe que estoy desarmado Que solo tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y se ganara otro grado Que luciera ante su mente Música Y se ganara otro grado ¡Gracias! 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 Prende las siete berras con la barra con ella agarra tu pareja no venderte con ella agarra tu pareja no venderte con ella por la madrugada me pongo sabrosa por la madrugada me siento feliz Por la madrugada de pocos sabrosos Por la madrugada me siento feliz Me siento feliz Y preparan las maletas Que nos vamos a los Rodríguez Por la madrugada me pongo sobroso Debo olvidarte para no sufrir Pero yo tampoco lo sé Si no vengo a verte Ven conmigo Me siento feliz Pero yo tampoco lo sé Si no dejo de verte Si no estás contigo Me corre por ti ¿Sabe lo que dicen de mí? Que me ruega y te perdí Me salve la sombra Que no me fui Que por extrañar de mí ¿Sabe lo que dicen también? Que me ruega y te perdí Que debo olvidarte Para no sufrir Que debo olvidarte Que debo olvidarte Para no sufrir Pero yo tampoco lo sé Pero yo no puedo hacer Si no dejo de verte Que debo olvidarte Que debo olvidarte Y perdí Que debo olvidarte Que debo olvidarte Que no me fui Por extrañarte Por el burro de mi pie Por el burro de mi pie